Suelo querido, hoy te canto con honor Te quiero y te adoro con cordia mía Lo digo con orgullo y mucho amor Que eres mi remanso de alegría De tus entrañas nací, sobre tu suelo crecí Siento un orgullo poder vivir en tu sabana El calor de tuya no me hace sentir Que de pura dicha me puedo morir Pero viviendo en mis tierras concordianas El calor de tuya no me hace sentir Que de pura dicha me puedo morir Pero viviendo en mis tierras concordianas Lindos paisajes bañadas por el rocío Dos lindos ríos bordean tu hermosa llanura Ariari guadiare, cabelleras de caudales Tus espeltos morichales embriagan con su hermosura En tus lagunas reposa el trabajador Que cultiva con amor El pan que alimenta su alma Llenas de calma a todo aquel visitante Eres mi pueblo pujante Mi lucero estrella y alba De tus entrañas nací Sobre tu suelo crecí Siento un orgullo poder vivir en tu sabana El calor de tuya no me hace sentir Que de pura dicha me puedo morir Pero viviendo en mis tierras concordianas El calor de tuya no me hace sentir Que de pura dicha me puedo morir Pero viviendo en mis tierras concordianas Puerto Concordia A mi más bello municipio Mi pueblo que en un principio Llevo el nombre de cuerera Luna llanera Dimele a aquel sol radiante Que llene de luz brillante A mi sangre noble y sincera Gracias a Dios Por darme un pueblo bonito Aunque humilde y pequeñito Tiene grande el corazón Con mi folclor Ofrendo a mi inmenso llano Este sentir concordiano Que avivo con gran pasión De tus entrañas nací Sobre tu suelo crecí Siento un orgullo poder vivir en tu sabana El calor de tuya no me hace sentir Que de pura dicha me puedo morir Pero viviendo en mis tierras concordianas Pero viviendo en mis tierras concordianas El calor de tuya no me hace sentir Que de pura dicha me puedo morir Pero viviendo en mis tierras concordianas De tu suelo crecer con con carne ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!